Bueno, pues soy Eduardo Saenz de Cabezón, soy matemático, soy de Logroño, así que soy matemático y de Logroño, que es una combinación inusual, por lo menos. Trabajo en la Universidad de La Rioja y me dedico además de las matemáticas como investigador y como docente en la universidad, pues me dedico un poco a hacer divulgación de las matemáticas, digamos, a contarle a la gente cosas de matemáticas, incluso a gente que cree que no le gustan. ¿Qué te suele decir la gente, lo que tú en algún momento has dicho, la España que se levanta, que madruga, cuando le dices que eres matemático? ¿Qué me suele decir la gente cuando digo que soy matemático? Pues hay distintas actitudes, hay gente que enseguida te pide terapia, que lo que te hacen es darte un abrazo y decir, a mí se me daban muy mal las matemáticas de pequeño, pero no era culpa mía, era el profe, que no sé qué. Entonces hay gente que tiene como un trauma con las matemáticas, que luego si quieres podemos entrar algo en ese tema. Entonces hay gente que te mira como un poquito como si les pudieras ayudar a superar eso, como que tienen algo ahí dentro que quieren superarlo de alguna forma. Y como tú que eres matemático, pues ayúdame un poco con esto, porque no les entra en la cabeza que alguien pueda dedicarse a esto que les ha hecho sufrir tanto. Entonces me dicen, bueno, pues ya que te dedicas a esto y parece que lo disfrutas, pues ayúdame un poco con eso. Hay otra gente que tiene una especie como de, no voy a decir reverencia, pero es un cierto respeto así como distante ante la gente que se dedica a ciencia en general o a un trabajo intelectual. Y como las matemáticas además es algo que parece como arcano, como algo secreto, algo al alcance de pocas personas, pues también te miran con una especie de reverencia y te dicen estas cosas, ¿no? Que no es así. También podemos hablar de eso en algún momento más tarde. No es así, no es algo para gente que esté especialmente dotada para las matemáticas, si es que eso existe. Luego hay otra gente que también me suelen hablar de las aplicaciones de las matemáticas. Esto está en todas partes, fíjate ahora, la inteligencia artificial, tal, no sé cuánto. Entra enseguida al campo de las aplicaciones profesionales, incluso de las matemáticas, que ahora mismo hay muchas y la sociedad las tiene bastante asumidas ahora mismo, cosa que no era tan percibido hace unos años. Digamos, hace unos años había muchísimas aplicaciones de las matemáticas, por supuesto, pero la sociedad no las percibía tanto, ahora se perciben un poco más. Ahora estamos más conscientes de que en un mundo donde la tecnología es muy interesante, muy importante, donde la informática es muy importante, donde la gestión de los datos es muy importante, las matemáticas tienen algo que decir en todo eso. Siempre lo han tenido que decir, siempre ha sido así, pero ahora se ve mucho más claro. Entonces, digamos que frente a un silencio, incluso reverencial antes, que era, tú te dedicas a las matemáticas, ah, pues ha quedado buena tarde. Pues ante eso, que antes era muy así, ahora esto cada vez hay menos, es como, ahí va, matemáticas, ¿y tú qué opinas de todo esto de la inteligencia? Nos van a quitar el trabajo, no sé qué, o sea, como que tú sabes algo que los demás no saben. Quiero hablar del matemático interior, que todos tenemos, ¿vale? Y lo primero que se me ocurría es, ¿quién es y por qué sabes que todos lo tenemos? Todos tenemos un matemático interior, todos y todas tenemos un matemático interior. Digo lo de todas también porque hay veces que se dice que las matemáticas no son de chicas, y no, no, son igual de chicas que de chicos, entonces todos y todas tenemos un matemático, una matemática interior, ¿qué es un matemático o una matemática interior? Se puede interpretar de muchas formas, pero sobre todo es una forma de mirar, una forma de mirar, una forma de ver el mundo, ¿no? Y lo tenemos, digamos, evolutivamente desde muy pronto. Muchos de nuestros ancestros evolutivos tienen también ese matemático interior, ¿no? Hay un profe colombiano que yo cito siempre, que me gusta mucho, que es Lucho Recalde, que él dice que las matemáticas son contar, medir y ordenar. Podríamos decir también codificar, quizá, pero contar, medir y ordenar, ¿no? Me quedo con eso, que el 3 es un número como muy bonito para hablar, ¿no? Entonces contar, medir y ordenar, siempre que queramos contar, medir y ordenar algo, usamos esa mente matemática, ¿no? Entonces la usamos todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, para prever cuándo voy a llegar, o sea, si tengo que salir, tengo que ir a un requisito que he quedado, a qué hora tengo que salir, cuánto me va, o sea, todo el tiempo estamos manejando la medición, el conteo, o la ordenación, ordenar cosas, ¿no? Entonces, siempre que usamos esas habilidades utilizamos ese matemático interior, porque, y además es un matemático profesional, quiero decir que no estamos esencialmente cableados para eso. O sea, nosotros tenemos una cierta matemática que viene de serie en nuestro cerebro, yo te digo que evolutivamente eso viene de muy lejos, que está preparada para contar números pequeñitos, sabe manejarse con 3, 4, incluso los bebés recién nacidos saben. También es buena aproximando cantidades, es decir, nosotros somos los hijos, esto lo digo muchas veces, nosotros somos los hijos de los que supieron contar y sabían que eran más que los otros o que eran menos y tenían que escaparse, porque si no sabes contar eso no lo ves y te dan, ¿no? Entonces, nuestro cerebro naturalmente viene con una pequeña dotación para las matemáticas, es muy bueno con las direcciones, es muy bueno con la orientación espacial, de salida, ¿no? Es muy bueno con el lenguaje también, y es algo bueno contando y aproximando. No es tan bueno con las matemáticas que ahora llamamos sofisticadas, que podría ser sumar números de dos cifras o hacer multiplicaciones de un número más, eso no, eso es técnico y lo hemos aprendido. Y de hecho, nuestro aprendizaje, ya durante muchos años, reutiliza partes de nuestro cerebro que estaban pensadas para otra cosa, bueno, pensadas es una forma de hablar, ¿eh?, que estaban ahí para otra cosa y nosotros las reutilizamos para las matemáticas. Entonces, sí, sí, tenemos un desarrollo matemático, todos, todas, mucho más grande del que nos parece y que nos capacita para hacer muchas más cosas de las que pensamos. Hay un documental de hace unos años que es muy bonito, es un corto, muy bonito, en el que es un día en la vida de una persona en la que no existen números. Entonces, para empezar, no sabe cuándo levantarse, cuándo despertarse, no sabe cuál es la dirección de su casa, dónde tiene que ir al trabajo, este tipo de cosas, ¿no? Cuándo tiene que salir del trabajo, cuándo tiene que entrar, porque no hay números. Entonces, si tú quitas los números de la vida de una persona, esa vida se queda un poco desdibujada, ¿no? Pues ya no solo los números, sino si quitas las matemáticas, quitas la habilidad de contar, de ordenar y de medir, nuestra vida quedaría muy reducida. Así que, cuando digo el matemático, la matemática interior, es una forma de ver el mundo y es la forma de ver el mundo que nos ha capacitado a entender y predecir cosas, ¿no? Nos ha hecho capaces de tecnología, nos ha hecho capaces de ciencia y esa forma de ver el mundo la seguimos teniendo y la seguimos teniendo todo el mundo. ¿Y por qué crees que nos llevamos tan mal con este matemático interior? Yo creo que hay un problema de nuestro paso por la escuela. Nuestro paso por la escuela, las matemáticas que... El contacto que tenemos con las matemáticas en la escuela está, digamos, voy a decir, contaminado de muchas cosas sistémicas, del sistema educativo, digamos, pero también sociales y también personales que dificultan, tal como están las cosas, dificultan el que tengamos un contacto con las matemáticas que de alguna forma nos haga ver que tienen sentido para nosotros, que son un aporte a nuestro crecimiento personal, a nuestra forma de estar en la vida, ¿no? Nos cuesta ver eso y nos cuesta ver eso probablemente porque desde muy pronto están asociadas al fracaso, al éxito a fracaso, digamos, llega un momento en el sistema escolar, pero en todo lo que rodea el sistema escolar, no solamente en cómo se da clase y cómo se recibe clase, en el que las cosas están más orientadas al resultado que al proceso y en las matemáticas son más importantes los procesos que los resultados casi siempre. El resultado está bien tenerlos, pero honestamente los resultados me los va a dar una calculadora. Entonces, es muy interesante el proceso y muchas veces estamos más orientados al resultado que al proceso y eso nos deja de gustar porque nos deja de gustar porque nos genera cierta ansiedad. Con los chavales pequeñitos, a las chavales pequeñitas, cuando tienen hasta, digamos, 7-8, las mates les encantan, las mates en el cole les encantan y cuando empiezan a pasar esa edad ya no, ya no, porque ya tienes tu cuaderno lleno de esto, mal, 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 mal porque no te da el resultado exacto, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso genera una especie de, claro, cuando tú tienes una, te enfrentas a un problema matemático o de lo que sea y no te sale, pues no te sientes bien, bueno, pues tienes una emoción negativa, ¿no? Si esa emoción no se trabaja y no se, y se va repitiendo en el tiempo, eso genera una actitud, una actitud hacia las matemáticas en este caso. Si eso se une a una serie de creencias, digamos, que hay en el exterior, las matemáticas son difíciles, las matemáticas son paralistas, todas las matemáticas no sirven en la vida cotidiana, las matemáticas no sé qué, pues eso acaba generando algo que se llama, y se ha, está, digamos, designado así en la literatura hace mucho tiempo, que es ansiedad matemática. Entonces, la ansiedad matemática es un, voy a decir sentimiento, pero es algo que interfiere en mis capacidades matemáticas. No es que no las tenga, es que yo tengo un relato interior que me dice yo no puedo con esto, y sí que puedo, normalmente sí que puedo, pero no soy capaz de utilizar mis habilidades matemáticas porque tengo algo que los bloquea, y ese algo que los bloquea casi siempre se ha construido en la edad escolar. No digo yo que la escuela sea quien construye eso, pero se ha construido en la edad escolar y el paso por la escuela, por la relación con las matemáticas en la escuela, pues tiene que ver. En algún momento del libro comentas que hay universitarios que llegan a la universidad con más matemáticas que Newton, pero que no saben, no tienen el sentido de por qué y para qué. Claro, sí, hay mucha gente que llega a la universidad sabiendo más matemáticas que las que sabía Newton, por ejemplo, pues porque hoy en día sabemos muchas más matemáticas que en el tiempo de Newton. Por ejemplo, sabemos lo que hizo Newton, el cálculo diferencial, las derivadas y todo eso, que inicia, de alguna forma podemos decirlo así, inicia con él y con Leibniz en aquella época. Claro, nosotros tenemos mucho conocimiento, no solo de matemáticas, sino de muchísimas cosas, o sea, cada generación que pasa, digamos, añade una capa más al conjunto de conocimientos que tenemos y lo que una persona a lo largo de su vida hace, pues es probablemente tomar una cata, como dicen los geólogos, ¿no? Tomar una cata de todas esas capas y decir, ah, mira, esto es el mundo, esto es la vida, por aquí he pasado. Y claro, cuando la capa es muy finita, pues tenemos menos variedad y tenemos menos conocimientos, pero nosotros ahora estamos en un momento de la historia en el que hay muchas cosas y, digamos, estamos apoyados sobre el pasado de muchísima gente. Lo que ocurre es que hay muchas veces que el acceso al conocimiento no significa la interiorización de ese conocimiento y sin la interiorización de ese conocimiento tú no sabes muy bien qué hacer con él. Pero no es lo que hacer con él a nivel práctico, que está bien saberlo a nivel práctico, ¿no? Pero tu profesión va a ser una y lo que aprendes en la escuela es muchísimas cosas muy variadas y muy extensas, ¿no? Entonces, no todo lo que aprendes en la escuela te va a servir para tu profesión, ni falta que hace. Y es que no es para eso. Es para construir una persona. Entonces, esa persona hay veces que no sabe qué hacer con eso. No sabe qué hacer con eso porque yo creo que muchas veces nos falta una visión como de paso atrás, ¿no? De escapar un poquito del utilitarismo, de decir, bueno, yo me he preparado para ser un profesional de tal cosa. Y entonces, si yo quiero ser un profesional de tal cosa, ¿a mí para qué me enseñáis todo lo demás? Bueno, pues todo lo demás es lo que finalmente te va a permitir hacer conexiones dentro de tu cerebro entre conocimientos muy diversos, entre saberes diversos. Y es esa red lo importante. Es esa red a partir de la que tú te construyes como persona y te construyes como persona cuyo paso por la vida es capaz de contribuir también a la construcción de la sociedad y de lo colectivo, ¿no? Relacionado con esto, también me acordabas de cuando hablas del paradigma en la educación, del paradigma del páncreas y del paradigma del kamasutra. ¿Es un poco la apuesta de alguien como tú para que las matemáticas sean más atractivas? Para las matemáticas y para la enseñanza en general, sí, yo veo dos paradigmas, el paradigma páncreas y el paradigma kamasutra. Los voy a contar un poco porque suena un poquito raro, pero además provoca siempre una sonrisa, no la palabra páncreas precisamente, no sé por qué, es la otra la que provoca sonrisa. Entonces, lo tengo con las matemáticas, pero podemos aplicarlo a otros conocimientos. El paradigma páncreas es, a mí me preguntan muchas veces, ¿profe y esto? Chavales, yo profe de secundaria muchos años, ¿profe y esto para qué me sirve? Entonces, normalmente tú como profe, ¿qué haces? Pues claro que te va a servir, las matemáticas, claro, que te van a servir. En todo en tu vida, cotidianamente, las matemáticas tienen su efecto, tienen su presencia, aunque tú no te des cuenta. Las matemáticas hacen mucho por ti, están detrás de tu móvil, les decimos muchas veces, ¿por qué? Porque el móvil les gusta. Están detrás de tu móvil, detrás de internet, están detrás de todo las matemáticas. Sin matemáticas, tu vida sería mucho más difícil. Muy bien, eso es cierto. Pero sin el páncreas, también. El páncreas está detrás de tu vida cotidiana, hace muchas cosas por ti que tú no te das cuenta, sin páncreas la vida sería más difícil y no nos dedicamos cinco horas a la semana a estudiar el páncreas. Y las matemáticas sí. Entonces, ¿por qué? Es una respuesta que es correcta, pero es insuficiente. Porque como motivación para el estudio de las matemáticas, profe, muy bien, pero yo no quiero hacer ejercicio mañana. Entonces, voy al otro, al Kamasutra. Kamasutra, que no lo ha leído nadie, es un libro con muy buena prensa, sobre todo por las ilustraciones, yo creo, pero no lo ha leído nadie. Pero tiene algo que nos llama, aparte del morbillo que tiene el tema, nos llama la atención algo del Kamasutra, que es quien más sabe, más disfruta. Digamos, algo así. Entonces, para mí eso, ese paradigma Kamasutra, se puede aplicar al conocimiento en general. O sea, quien más sabe, más feliz es. Aunque la felicidad es una palabra un poco así, un poco más no se habla, pero puede vivir una vida más plena y puede disfrutar más de la vida quien más sabe. También a veces es un poco maldición, hay veces que saber demasiado te penaliza, pero en general no. Una persona que tiene conocimiento, una persona que le gusta conocer, que satisface su curiosidad, es más feliz que otra que no. Entonces, yo creo que a veces nos olvidamos de ese Kamasutrismo en la escuela, en la escuela en general, no solo en los saberes escolares, sino en nuestra relación con el conocimiento. Eso de que el conocimiento también nos proporciona un disfrute de la vida. Tenemos una vida más plena, si sabemos más. Y esto está incluso demostrado científicamente. O sea, que una persona que lleva una vida intelectualmente activa es más feliz, incluso está más protegida contra enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Hay estudios, hay muchos estudios, que lo dejan muy claro. Uno famosísimo que se hizo en los Estados Unidos, que sigue desde los años 80 y sigue avanzando con 800 monjas, más o menos, porque es un colectivo que lleva una vida como muy parecida, entre ellas. Y ahí se ve efectivamente que quien alimenta su curiosidad, quien tiene una vida intelectualmente activa, no solamente es más feliz, sino que además su salud neurológica es más fuerte. Digamos, no te protege de tener una enfermedad, pero te va a proteger de los efectos de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, Alzheimer, ¿no? Una persona que tenga una vida intelectualmente activa, al Alzheimer le va a costar más hacerte daño. No te digo que no te vaya a parecer, pero le va a costar más hacerte daño. Y más, está medido entre 5 y 10 años. Y 5 y 10 años para una persona por encima de los 70 es tiempo. Es tiempo el decir, durante 5 o 10 años, hace poco tuve esta conversación con una persona a la que le han detectado un Alzheimer muy temprano. Y hablábamos de esto, Él decía, joder, ahora valoro 5 o 10 años más de ser yo. Ostres, pues yo creo que merece la pena, ¿verdad? El interesarnos, el amar un poco nuestra curiosidad y cuidarla, porque si no la cuidamos se nos va adormeciendo, ¿no? Y merece la pena. Y yo creo que eso es lo que digo del Kamasutra, ¿no? No solo en educación, sino en nuestra relación permanente con el hecho de aprender. Lo contrario de aprender matemáticas, alimentar este conocimiento y este matemático interior, ¿es el anualismo? El anumerismo es algo así como el equivalente numérico del analfabetismo, ¿no? Es decir, el no comprender las matemáticas como lenguaje o como simbología también de otras cosas, ¿no? Un ejemplo muy claro podría ser nuestra interpretación o nuestra lectura de los datos que se nos dan en la prensa, en la actualidad, en Internet, etc. Hay muchas veces que la información que se nos da no se nos da para que seamos informados, para que tengamos más datos valga la redundancia y tomemos nuestras decisiones, ¿no? Sino que muchas veces la información se nos presenta como garante de una opinión o como garante de una toma de decisiones o como garante de una opción política. Hay que pensar esto porque los datos lo dicen. Vale, veamos qué dicen los datos. Entonces, si tú estás preparado para entender una estadística, una media, algo así, una forma básica de entender los datos que se te presentan, entonces puedes decir, ah, mira, es que estos datos no soportan lo que tú me estás diciendo, quizás incluso lo contradicen. Entonces, si tú no eres capaz de entender los datos, tienes este anumerismo, ¿no? Los datos, la lógica de una conversación, todo lo que tiene que ver con contar, medir y ordenar que hablaba al principio. Si tú no tienes la capacidad de pensar, de reflexionar sobre eso, no vas a poder tener la libertad de elegir las opciones que derivan de esos datos, ¿no? Yo esto se lo cuento muchas veces a los chavales en los institutos y así, que suele ir muchas veces a hablar con ellos, con ellas es, yo no le puedo pedir a mi sobrino de dos años que decida qué sistema operativo pongo en mi ordenador. Le puedo decir, los tres sistemas operativos, le digo, oye, ¿qué pongo en mi ordenador? ¿Me pongo un Windows? ¿Me pongo un Linux? ¿Me compro un Mac? Se lo puedo decir y me va a decir algo. ¿Es libre mi sobrino de dos años para elegir la opción de sistema operativo? No, porque no tiene el conocimiento. Entonces, sin conocimiento no hay libertad. Así que, yo creo que lo que se llama el anumerismo es esa falta de conocimiento matemático que es garante de tu propia libertad. Ahora quiero avanzar un poco, concretar un poco más en tus pasos y saber cuál es la primera pasión que sentiste por las matemáticas. La primera pasión que yo sentí por las matemáticas no es de pequeño, desde luego. Yo creo que me gustarían las matemáticas. Yo es que recuerdo muy pocas cosas de cuando era pequeño. Gente que recuerda un montón y no sé cómo lo hacen. Mi madre se acaba de un montón de cosas y no sé cómo lo hace. Bueno, porque habla mucho. Entonces, habla mucho de todas estas cosas. Y no lo digo de broma, yo creo que es importante hablar de las cosas que sabemos para mantener la memoria activa y mantener el recuerdo. Yo como hablo poco en general, sobre todo de mis cosas de mi infancia, hay muchas que no me acuerdo. Entonces, supongo que me gustarían las matemáticas, no lo sé. En el instituto, pues supongo que también, pero realmente a mí me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho la física, las matemáticas también. Mi asignatura favorita siempre fue gimnasia, lo que decimos de educación física, deporte, es lo que más me gustaba y recreo, es lo que más. Pero lo otro también, siempre me gustó saber, siempre me gustó saber cosas. Entonces, cuando yo iba al instituto, tuve un par de profes en el instituto que eran muy buenos, muy buenos profes de matemáticas. Eran muy buenos matemáticos, muy buenos profes y muy buena gente. Y entonces eso, pues te hace, quieras o no, pues te hace ver las cosas también con otra perspectiva más favorable. Y también de adolescente yo tenía un ordenadorcito pequeño que se llamaba Spectrum, que es una cosa como de la edad de piedra, pero que estaba muy guay y hacía pequeños programitas. Entonces yo quería, tenía la intención de estudiar algo que tuviera que ver con programación, con informática, que empezaba en aquel momento a ser como mucho más extendida. Y me dijeron, pues mira, en matemáticas hay al final unas asignaturas que tú puedes ver de computación, de programación, y te digo, pues mira, me meto ahí, las matemáticas me gustan, me meto ahí. Y me metí ahí. Y me fue muy bien, me fue muy bien en las asignaturas y sobre todo recuerdo en álgebra que mi profe Pili nos explicó unos teoremas, que son los teoremas de Néter, que todos pensábamos que era un señor, el señor Néter, y es una señora, en mi Néter, pues los teoremas de Néter que son unos teoremas donde tú ves muy bien el poder del pensamiento abstracto en matemáticas. Y entonces ahí yo flipé. Ahí yo dije, hostia, qué bueno, qué bueno, muy limpia, con una lógica perfecta, es capaz de barrer un montón de ejercicios, un montón de casos particulares que de otra forma habría que hacerlos cálculo a cálculo, ¿no? Aquellas hojas de cuentitas que hacíamos en la escuela, llévatelas a la universidad, eso se complica muchísimo, y sin embargo, hay cuatro ideas que dices, ostras, este teorema, fumba, barre todo esto. Y ahí vi el poder del pensamiento abstracto y eso fue un poco un flechazo. Si hay algo ahí de flechazo en mi relación con matemáticas, pues yo lo metería ahí y quizá en las matemáticas recreativas. El hecho de que con la lógica y con el pensamiento tú puedas jugar y divertirte también me parece una idea como muy potente. ¿Y allí en esa época tuviste que cambiar tu manera de pensar respecto a cómo pensabas antes? En aquella época yo tuve que cambiar mi manera de pensar sobre todo en matemáticas, mi manera de hacer matemáticas, sí, totalmente, y eso sigue pasando hoy. Hoy desde el otro lado de las matemáticas, bueno, a mí me pasa continuamente, porque cuando uno investiga pues va cambiando, digamos, de orientación, va abriéndose a ideas nuevas y su pensamiento se va modificando. Pero me pasa, digamos, al otro lado de la clase, como profe ahora yo veo a los chicos, las chicas que llegan a primero, que llegan con la forma de pensar del instituto, que es decir, bueno, pues hay un montón de ejercicios que son variados, pero hay varias formas de hacerlos, son varios tipos de ejercicio, pon cinco, seis, siete, ocho tipos de ejercicio, lo que sea, y entonces, ¿en qué consiste mi labor como estudiante? en identificar qué tipo de ejercicio es el que me están preguntando, saber ese tipo de ejercicio cómo se resuelve y luego tener la técnica para aplicar eso, ¿no? Entonces son esas tres cosas, saber distinguir, saber asociar el tipo de solución y tener la técnica, haber aprendido la técnica para resolver. Claro, en la universidad eso no funciona así, en la universidad tú construyes una base de conocimiento matemático, hay unos teoremas, hay unas implicaciones entre los objetos matemáticos, hay una red de relaciones y ahora te dicen, oye, ¿y esta piecita nueva cómo encaja en esta red? ¿Cómo cae en esta red? Entonces es otra forma de pensar absolutamente distinta. Los sabales en primero, que ahora mismo vienen a matemáticas con notas de corte muy altas, son, digamos, la élite de la selectividad, lo que llega a matemáticas ahora, o una parte de la élite de la selectividad, ellos llegan, o el de la EBAO, ellos llegan y se pegan unos cacharazos importantes y entonces ven, claro, llegan una especie de crisis diciendo, yo no valgo para esto, que es una cosa que casi siempre nos vamos por ahí, es que yo no valgo, no, simplemente hay que cambiar la forma de pensar. Entonces eso sucede, sucedía, sucede y sucederá. Vale, ahora me gustaría saber cómo piensa un matemático. Mientras yo estaba leyendo el libro de inteligencia matemática, siguiendo todo el tiempo, no nos guiamos de nada, abstraemos y generalizamos lo que nos importa son las argumentaciones, donde se me tiene los pasos con rigor. Yo no me había que contar con esto, no sé si hables tan alguien en ciencia, pero no de una manera tan rigurosa como tú lo definís en el libro. Entonces, eso, quería saber exactamente cómo piensa un matemático para construir, para investigar, matemáticas. Claro, ¿cómo piensa un matemático para investigar en matemáticas? Bueno, pues hay una definición o un concepto, digamos, de verdad matemática. Entonces, la verdad matemática es aquello que es coherente con las reglas que nos hemos dado, con las reglas lógicas. Entonces, nos damos unas reglas lógicas, pequeñitas, cuatro cosas. De hecho, una forma de trabajar en matemáticas es reducir lo que necesitamos para trabajar a lo mínimo posible. En eso somos muy versículos los poetas, por ejemplo. Un poeta dice las cosas de la forma más sencilla, más simple, con las menores herramientas posibles y a partir de ahí va construyendo. Y a partir de ahí se decide ir por un lado o por otro. Pero lo que un poeta dice no se puede decir de otra forma. De hecho, la forma y lo que dice es lo que constituye la poesía. Entonces, en matemáticas hacemos lo mismo. Uno dice, venga, unas reglas mínimas. Esas son las reglas, los axiomas que llamamos. Comparo también con música. Las notas musicales y las reglas de armonía. Ya está. Eso es. Eso es. Y a partir de ahí construimos lo que sea. La novena sinfonía o despecha. Lo que sea. Pero tenemos todo el... O death metal. Pero tenemos esas pequeñas reglas y a partir de ahí construimos todo. El matemático hace así. Entonces, la verdad en matemática es aquello que es coherente con las reglas que nos hemos dado. Por eso, para nosotros es fundamental el ser capaces de trazar que no nos estamos saliendo en ningún momento del espacio que definen esas reglas. Por eso, nosotros no nos fiamos de nada en el sentido de que no damos nada por asumido. No hay nada que digamos bueno, parece que esto es así. ¿Cómo parece que esto es así? No, no, no. Entonces, analizamos a ver si esto se puede trazar paso por paso rigurosamente hasta la esencia. y hay un chiste a mí en general no me gustan los chistes matemáticos pero hay uno que es ilustrativo de esto que son se dice un ingeniero un físico y un matemático que van en un tren y ven una vaca una vaca negra a través de la ventana yendo por Escocia y entonces da igual que los otros sean físico o ingeniero lo que importa es que el último sea matemático entonces uno de los otros dice ahí va, mira en Escocia las vacas son negras dice el otro nombre no podemos decir eso podemos decir que en Escocia hay una vaca negra entonces llega el matemático y dice bueno eso sería aventurar mucho podemos decir que en Escocia al menos una vaca tiene al menos uno de sus lados negro claro que es lo que nosotros vemos no damos nada por supuesto no damos nada por asumido entonces a partir de lo que tú ves a partir de ahí es a partir de lo que razonas y eso es muy importante en muchísimas aplicaciones de las matemáticas porque no solamente dentro de la propia investigación matemática sino cuando tú vas a hacer predicciones cuando vas a hacer ciencia necesitas basarte en lo que los hechos te dicen entonces no en lo que los hechos o los datos los hechos la combinación de ambos te gustaría que dijeran sino en lo que dicen y a partir de ahí construyes conocimiento y ese conocimiento se lo ha construido de forma sólida por eso las matemáticas son una base sólida para el conocimiento científico pero es que también nos vale para los matemáticos matemáticas que trabajan en el mundo de la empresa pues sí porque son capaces de abstraer los detalles eliminar los detalles y decir venga me quedo con lo esencial y a partir de lo esencial trabajo que realmente es como trabaja nuestro cerebro también hay un un cuento muy bonito y muy interesante muy interesante de Borges que se llama Funes el memorioso que Funes era una persona que no podía olvidar nada entonces hay algo que Borges que es absolutamente un genio tiene una intuición y una profundidad enorme Borges antes de antes que la neurociencia ya dice Funes no puede aprender nada porque no es capaz de olvidar y para aprender necesitamos olvidar porque necesitamos generalizar abstraer entonces para eso tenemos que olvidar los detalles mi idea de perro lo que yo creo que es un perro el concepto de perro se basa en los primeros 10, 15, 20 perros que yo vi cuando era pequeño y a partir de ahí puedo construir el concepto perro pero si para mi perro solo es aquel perro que está en esta postura que es un pastor alemán de un año si mantengo los detalles no puedo construir el concepto perro y en matemáticas nuestro material de trabajo es lo conceptual entonces porque las matemáticas finalmente son el hallazgo de patrones el descubrimiento de patrones en las cosas es una de sus labores más importantes y para eso necesitamos abstraer e ir a lo conceptual y entonces pues sí tenemos esa manera de pensar donde muchas veces pronto en opinión de mucha gente demasiado pronto nos deshacemos de los detalles y vamos solamente a lo que para nosotros es esencial que es aquello que podemos llevar a la coherencia con las reglas lógicas para seguir acercándonos a los matemáticos también algo que me resultaba gracioso pero muy revelador era que te decías a los matemáticos nos encantan los problemas nunca te cases con un matemático pero la idea detrás de esa frase graciosa es que es la manera de avanzar encontrarte con los problemas que es todo lo contrario de lo que nosotros como sociedad o cada uno con lo que yo tengo visto es cómo consideramos un problema ¿no? Sí para los matemáticos los problemas son la sal de la vida son lo más bonito que hay un buen problema es una maravilla pero también nos pasa en la vida en general lo que pasa que quizás que disociamos un poco la manera de pensar matemática de la manera de pensar habitual pero un problema esencialmente es una buena pregunta y una buena pregunta siempre está guay una buena pregunta algo pero no solo en matemáticas en general una buena pregunta es algo que despierta tu curiosidad es algo que abre un paréntesis que tú quieres cerrar de alguna forma pero quieres cerrarlo y te gusta el buscar la forma de cerrarlo y te entretiene eso ¿no? y te interesa y te anima a seguir adelante eso es una buena pregunta una buena pregunta es o sea un problema siempre es una buena pregunta por eso cuanto cuanto mejor sea el paréntesis que se abre cuanto mejor sea la pregunta más interesante entonces en matemáticas nos interesan las preguntas que conectan distintas partes de las matemáticas entre sí para nosotros esas son las más bonitas ¿no? porque de alguna forma te llevan a esa especie de idealización que yo creo que todos tenemos en nuestro interior aunque no la confesemos los que nos dedicamos a las matemáticas que es que dentro de la inmensa variedad y multiplicidad de problemas y de técnicas que tienen las matemáticas hay una unidad común nosotros tenemos esta especie de sospecha o tenemos o sea ese es el dios de los matemáticos ¿no? la unidad común de todas las matemáticas y creemos en eso y entonces cada vez que hay un teorema que conecta dos vías grandes de las matemáticas que parecía que estaban desconectadas entre sí eso para nosotros es una maravilla ¿no? entonces esa es una de las razones por las que un problema es algo importante para nosotros y luego la otra es que un problema un buen problema te entrena también y te permite ejercer la constancia la perseverancia y eso es muy bueno para trabajar en matemáticas y bueno y para muchas otras cosas también ¿no? la constancia y la perseverancia es decir venga yo tiro para adelante no me rindo no me da miedo no sé si va a haber solución o no pero yo voy para adelante porque sé que mientras avanzo voy a ir a mejor ¿no? esto lo decía Einstein bueno no sé si lo decía Einstein porque a Einstein se le atribuyen tantísimas cosas que yo no sé si le dio tiempo a hacer algo entre decir frase tras frase pues hay una hay una frase de Einstein que o que se atribuye a él que dice yo no es que sea más inteligente que los demás lo que pasa es que me quedo más tiempo con los problemas me quedo más tiempo intentándolo ¿no? entonces yo creo que a las matemáticas les pasa un poco eso y nos pasa un poco eso también que hay mucha gente que dice ostras es que para ser matemático hace falta ser un genio no no hace falta ser muy inteligente ni nada de eso hace falta que te guste y que te guste también esa perseverancia esa constancia o sea yo creo que hay muchas veces que hay un equívoco a mí me pasa mucho eso que dicen bueno claro a ti te gustan las matemáticas porque se te dan bien no es el revés a mí sí me dan bien porque me gustan y entonces me gustan me apasionan y entonces soy capaz de superar las dificultades y de y de pelearme con las dificultades no es que no las tenga tengo las mismas que cualquier otro las mismas a mí no se me dan las matemáticas mejor que a ti no se me dan las matemáticas mejor que a nadie de los que nos están viendo ¿no? lo que pasa es que una vez que ya te gustan te apasionan pues claro ahí vas cogiendo la técnica por supuesto ahí vas cogiendo la técnica entonces ya hay cosas que para un principiante le parece que yo soy un genio pero no es simplemente oficio y relacionado con esto la idea del fracaso me parece que está muy asociada a la idea del problema y de no superar ¿cómo se lleva por ejemplo que haya un enigma durante 300 años si no tuvieseis una concepción del fracaso más o menos distinta? es muy importante cómo nos relacionamos con el fracaso en matemáticas y fíjate que yo creo que también de nuevo me voy a repetir todo el tiempo es algo que lo tenemos muy interiorizado en la vida en general lo que pasa es que de nuevo como que lo disociamos hay dos concepciones de fracaso que yo creo que hay que separarlas y que tenemos las dos y lo que pasa es que hay una como negativa digamos y otra más positiva que no las consideramos cuando estamos en matemáticas en general cuando la gente la relación que tenemos la gente que solo ha tenido relación con las matemáticas en la escuela o que cree que solo ha tenido relación con matemáticas en la escuela uno es el fracaso de decir esto me sale mal y es porque es muy difícil yo no puedo con ello a mi no se me da bien cuando hay una causa que es inamovible que yo no puedo hacer nada con eso que no hago para esto pues claro si eso es así pues es un fracaso efectivamente es algo que te ha salido mal y es algo que es un fracaso y que no te permite mejorar sin embargo en nuestra vida tenemos una frase de los errores se aprende eso lo hemos dicho siempre sin embargo en matemáticas es de los errores se hunde pues no de los errores se aprende también en matemáticas lo que pasa es que este significado de fracaso o de error que tenemos en nuestra vida de crecimiento personal lo tenemos asociado a una herramienta de crecimiento bueno pues en matemáticas todo fracaso lo tenemos asociado a una idea de crecimiento es decir si algo falla si algo no sale si algo no acaba de cuadrar ¿por qué es? ¿por qué es? ¿qué puedo sacar yo de aquí para entender mejor aquello que está pasando? que esto es una herramienta didáctica brutal en general no solo en matemáticas y ojalá los profes y las profes supiéramos aprovecharla más cuando algo ha salido mal ¡guau! oportunidad aquí hay algo aquí hay algo venga ¿por qué ha pasado esto? ¿por qué no he hecho lo que yo quería? ¿por qué? y entonces podemos ir observando el error observando el fracaso nos sirve para crecer pero ese mecanismo no es sorprendente ya lo tenemos cuando decimos ¡ostras! esto a mí no me vuelve a pasar claro tú tú cuando eres pequeñito y ves el fuego o una cerillita ¡ay qué bonito es! a tocar cuando te quemas si tus papás te dejan tocarlo pues te quemas claro y entonces la próxima vez no vas a ir pues dices ¡ostras! algo ha pasado aquí que no ha cumplido mis expectativas yo pensaba que esto iba a ser muy bonito y que no iba a pasar nada pero no ha pasado que me he quemado el dedo me he hecho daño y he llorado entonces vale pues la siguiente vez yo ya sé que eso es muy bonito pero que no se toca y entonces que lo haré de otra forma lo disfrutaré de otra forma bueno pues con las matemáticas nos va a pasar igual y con el conocimiento en general nos va a pasar igual no todo nos va a salir bien bueno pues cuando nos salgan bien las cosas ahí tenemos una oportunidad una oportunidad para aprender si la podemos aprovechar que no siempre sabemos hay algo muy bonito que se me ha quedado la metáfora de cosas sobre las matemáticas como edificio lógico como una construcción creo que dices que es una de las grandes construcciones colectivas de las que hemos sido capaces las matemáticas son una construcción colectiva porque llevan mucho tiempo y entonces generación tras generación hemos ido añadiendo las piezas o sea es una diferencia con el resto de las ciencias de las ciencias experimentales porque las matemáticas de alguna forma tienen una historia que es acumulativa no es sustitutiva nosotros en física por ejemplo la cosmología que tenía Aristóteles o la cosmología que tenía Pitágoras o la que tenía Arquímedes no es la que tenemos ahora ellos tenían una concepción del universo para empezar mucho más pequeña con una estructura muy diferente o la idea que tenían del átomo en el siglo XVII no es la misma que tenemos ahora y probablemente la que tenemos ahora incluso el modelo estándar que es probablemente el modelo científico más exitoso de la historia incluso el modelo estándar probablemente se verá superado y entonces veremos mira pues ahora lo entendemos mejor el modelo estándar ya no es incorporamos lo que teníamos pero ya no es es otra cosa igual que la cosmología que tenemos ahora nuestra visión de la galaxia y del universo no es la misma que tenía Arquímedes por ejemplo sin embargo sus matemáticas sí sus matemáticas serán a lo mejor usamos otra notación más cómoda a lo mejor ahora sabemos que además está conectado con otra cosa pero Arquímedes por ejemplo que contribuyó a que comprendiéramos el número pi pues eso sigue eso sigue y se ha incorporado al edificio de las matemáticas y seguimos manteniendo el teorema de Pitágoras que es incluso más antiguo lo seguimos manteniendo eso no va a dejar de ser verdad ¿por qué? porque ¿qué es verdad en matemáticas? la coherencia con los principios lógicos mientras no cambien los principios lógicos todo aquello que sea coherente con esos principios lógicos permanece inmutable y eso no va a cambiar el teorema de Pitágoras es verdad y es la verdad siempre mucho más allá del modelo estándar que tenemos para entender la física mucho más allá y ha pervivido todos los modelos desde hace 3.000 años eso hasta ahora entonces en matemáticas pieza a pieza hemos ido construyendo un edificio enorme un edificio lógico enorme a través de unos muy poquitos pilares que incluso se han visto ayudados en ciertos momentos de la historia por algo que se llama las paradojas que es como decir es que esto no se sostiene lógicamente no se sostiene es que esto dice que estos dos pilares sobre los que nos apoyábamos no son compatibles entre sí ah ostras igual hay algo por debajo o a lo mejor hay alguna alternativa hay una forma alternativa de sostener el edificio entonces así vamos avanzando también y efectivamente poco a poco y teorema a teorema y día a día porque los teoremas no son solo los grandes teoremas los matemáticos digamos mediocres vamos construyendo teoremas cada día ojalá pero en nuestro trabajo cotidianamente se demuestran y se inventan nuevos teoremas que van apoyando ese edificio entonces es una construcción colectiva de muchas generaciones y es de las pocas disciplinas que podemos ver mano a mano el trabajo de alguien del siglo XXI con el de alguien del siglo III a.C. en igualdad de condiciones porque son dos partes de lo mismo yo en mi trabajo habitual utilizo resultados que son antiquísimos pero que claro siguen vigentes ¿es por esa idea de eternidad que has recomendado alguna vez regalar un teorema a tu pareja para dejar tu amor eterno en lugar de un diamante? sí, no lo recomiendo en sentido literal no nos vengamos muy arriba con esto salvo que conozcas muy bien a tu pareja y sabes que eso le va a gustar porque si no es posible que esa relación termine ahí pero como metáfora de eternidad me sirve me sirve muy bien por esto mismo porque un resultado matemático ya pervive para siempre porque no depende de la realidad así como el resto de las ciencias lo que hacen es tratar de explicar tratar de comprender más o menos la realidad aquello que podemos saber es complicadísima la realidad pero ese poquito que podemos saber pues por lo menos esto lo sabemos o por lo menos esto es coherente damos una explicación coherente con lo que observamos y esa coherencia pues va cambiando conforme somos más capaces de observar en las matemáticas no en las matemáticas aquello que permanece coherente a las reglas lógicas permanece coherente para siempre mientras las reglas lógicas no cambian y si cambian pues las cambiamos pero ese conjunto de reglas lógicas y todas las consecuencias permanecen inmutables ahora mira resulta que es que hemos comprendido que vamos a utilizar este otro sistema axiomático pues muy bien tendrá otras reglas y algunas a lo mejor son compatibles pero esa relación de verdad matemática de coherencia con los principios lógicos eso es inmutable y en ese sentido es eterno eterno en el sentido o con el significado que a veces lo de eternidad es un poco raro de perdurable para siempre en el tiempo como vea esto a un filósofo no hay tiempo no es que sea infinito en el tiempo bueno pues eternidad en el sentido laxo en el sentido de que es perdurable en el tiempo hacia adelante la idea de edificio lógico y de contribución de los matemáticos que trabajáis también en grandes y pequeños pedoremas a mí me faltaba la idea de que eso está apoyando a las ciencias y que directamente una ciencia por ejemplo la oncología alivia el dolor de las personas pero indirectamente los matemáticos son los que se estáis contribuyendo también a esa ciencia ¿no? ya para ir a ese dolor te quería preguntar ¿cómo llevas tú esa relación? la relación entre la ciencia y la matemática es una relación de soporte y de lenguaje de lenguaje para empezar para poder para poder explicar qué es lo que está pasando necesitamos un lenguaje que sea lo suficientemente simbólico que nos permita hablar de esos fenómenos ¿no? y muchas veces hay cosas de las que no podemos hablar sin matemáticas ahora mismo pues desde principios del siglo XX de física no se puede hablar sin matemáticas la gente que habla de física cuántica por ejemplo usualmente está hablando de ecuaciones ya casi ni siquiera se refieren a los fenómenos naturales que están detrás de eso ¿no? y es maravilloso ha sido increíble cómo cambió la física en la primera mitad del siglo XX ¿no? el decir bueno yo tengo un modelo matemático que me dice que la realidad es así y es que resulta que en las cuentas me sale algo que me dice que además de materia existe antimateria venga ya eso no puede ser hagamos experimentos hacen experimentos y salen ¿no? entonces es un lenguaje es un lenguaje para explicar cómo es la naturaleza y para describir la naturaleza por ese lado hay un punto muy importante por otro lado también es una forma como hablábamos antes de contar medir y ordenar es una forma muy buena de medir entonces si yo quiero saber si si un medicamento si un tratamiento tiene efecto y si ese efecto es universalizable de alguna forma generalizable a toda la población pues tendré que tener un instrumento de medida de saber si eso es así o no o es una casualidad decir ostras es que a este perrito le da una chocolatina y se ha muerto a este perrito le da una chocolatina y está más contento que chupín ¿qué efecto tiene la chocolatina en el perrito? bueno pues a lo mejor tenemos que estudiar 100.000 perritos no estoy diciendo que experimentemos con perritos por Dios es una pena que no pongamos los chocolates a los perritos pero tú tienes que hacer un estudio amplio de población para saber y estudiar luego la estadística de los efectos para saber si eso que haces es recomendable o no o ha sido fruto de la casualidad o resulta que hay otro efecto que es que no se ha muerto por el chocolate es que se ha muerto porque la caída una piedra justo cuando le daban el chocolate estoy poniendo un ejemplo de lo más truculento pero no es que este perrito le da un chocolate y se ha muerto coño es que la caída una piedra de 20 kilos encima pues a lo mejor es el chocolate o a lo mejor no entonces para eso utilizamos las matemáticas como herramienta como herramienta para saber la fuerza de las predicciones que hacemos la fuerza de las hipótesis que tomamos cuando hacemos experimentos así que al menos esos dos usos de las matemáticas en ciencia están lenguaje para ser capaz de expresar y la estadística para ser al menos la estadística para ser capaces de hacer predicciones y de poder medir los efectos de las acciones que hacemos hay un científico español que se llama Mariano Barbacid que es una persona eminente es probablemente el mejor científico español en cáncer que él habla muy bien lo dice muy bonito él habla de camino inverso él dice la ciencia pues tratamos de explicar la vida en su caso y es una cosa muy complicada entonces ¿qué hacemos? simplificar ¿cómo simplificamos? con matemáticas simplificamos las cosas contamos hacemos experimentitos entonces cuando tenemos una visión en la que en esa simplificación en ese modelito matemático que nos hemos hecho de las cosas o en ese modelito de laboratorio que nos hemos hecho de la vida las cosas funcionan y creemos que sabemos algo pues entonces viene el camino inverso que es llevar eso a la complejidad de la vida entonces cuando yo encuentro algo que este pequeño gen en este tipo de cáncer hace este efecto que parece que puede inhibir el crecimiento venga ya tengo algo en el modelo simplificado y ahora tengo que hacer el camino inverso y ese es el camino de la ciencia en ese camino las matemáticas ayudan en cuanto a la medición de resultados y en el primero en el directo ayudan simplificando la realidad entonces yo creo que al menos esas dos relaciones hay entre ciencia y matemáticas y por eso es tan importante por eso la ciencia es ciencia digamos que hay otras formas de acercarnos a la realidad y de adquirir conocimiento la ciencia no es el único es uno muy bueno y que nos sirve para muchísimas cosas pero no es el único pero todo lo que el camino científico tiene de científico lo tiene de matemático también porque es ese lenguaje y es esa capacidad de extraer conclusiones de las simplificaciones que hacemos ¿qué tiene que ver las matemáticas con la prueba del carbono 14? ¿qué tienen que ver las matemáticas con la prueba del carbono 14? pues porque el carbono 14 si yo lo digo bien es un tipo de isótopo de carbono entonces los isótopos son distintos átomos de la misma especie vamos a decirlo así ¿no? ya sabes que los átomos tienen electrones protones y neutrones entonces hay átomos que tienen características distintas vamos a decirlo así ¿no? entonces aunque los dos sean carbono hay dos carbonos diferentes o tres o cuatro los que sean esos se llaman isótopos entonces cuando nuestro cuerpo cuando un ser vivo está vivo el equilibrio entre los distintos tipos de isótopo es uno y cuando ese bicho muere esa persona o quien sea muere ese ser orgánico muere entonces la proporción entre los dos tipos de carbono vamos a decir que son dos vamos a simplificar todo la proporción varía entonces a lo mejor estos van subiendo al cielo y los otros se caen en el cuerpo unos se van digamos o se desintegran y los otros se desintegran podríamos hablar de desintegración y los otros se van manteniendo entonces la proporción cambia y cuando medimos tomamos una muestra de un ser que estuvo vivo un ser orgánico que estuvo vivo entonces podemos observar cuál es la proporción entre los voy a simplificarlo todo entre los dos tipos de isótopo de carbono entonces digo vale ahora sé que en lugar de ser 50-50 me estoy inventando los números en vez de ser 50-50 es 40-50 vale ¿cuánto tarda la proporción en cambiar de 50 a 40? pues entonces hay una ratio hay una proporción de cambio hay una medida de cambio una velocidad de cambio que se mide matemáticamente y tiene que ver con el número E precisamente que es un número que se inventó Euler que es un número irracional es un número rarísimo pues tan raro como pi con tan infinitos decimales rarísimos como pi pues ese número resulta que tiene que ver por ejemplo en el ritmo de decaimiento del carbono o de uno de los isótopos de carbono entonces eso nos ayuda por ejemplo a saber la edad o el tiempo que hace que murió este ser vivo es muy curiosa la relación de las matemáticas con la naturaleza que nos ha mismo dices no sé si lo estamos aportando nosotros pues que es tal no me atrevo a decirlo pero el caso por ejemplo de las cigarras y los números primos hay muchas relaciones de matemáticas y naturaleza que son sorprendentes yo estoy muy convencido de que de que la ponemos nosotros mucho o sea Galileo decía que la matemática es el lenguaje en el que está escrita la naturaleza no sé si él quería decir que la matemática es inmanente a la naturaleza que la matemática está presente en la naturaleza y que es así que hay un patrón intencional incluso no lo sé si Galileo diría eso o no pero la frase es esa la matemática es el lenguaje en el que está escrita la naturaleza yo más bien tiendo a pensar que la matemática es el lenguaje en el que nosotros leemos la naturaleza es posible que haya una parte que está ahí la cantidad por ejemplo la diversidad entre unidad y multiplicidad vale la distancia por ejemplo ese tipo de cosas pero hay mucha de la matemática que es nuestra forma de leerlo igual que si yo miro a una flor roja yo digo esta flor es roja bueno yo esta flor la veo roja pero realmente el color rojo si nos vamos a los átomos y todo eso pues no existe hay unas longitudes de onda que se reflejan y otras que se absorben y las que se reflejan pues yo las percibo y mi ojo los ve de una forma y yo digo que eso es rojo pues a lo mejor el ojo de una persona daltonica no dice lo mismo o el ojo de un perro no dice lo mismo o yo que se y entonces entonces el color rojo es algo que está en la rosa o que está en mi ojo pues las dos cosas de alguna forma el decir rojo es mi forma de leer aquella propiedad de la rosa aquella propiedad de como la luz incide en la rosa entonces bueno pues podrían ser las dos cosas yo creo que ahí está un poco más la relación entonces las matemáticas y la naturaleza tienen una relación extraña y sorprendente a veces un caso sorprendente son ciertas cigarras que hibernan debajo de tierra o que permanecen en reposo debajo de tierra y salen a reproducirse cada cierto número de años salen siempre en la misma época eso tiene que ver con la cantidad de luz del sol y eso que llega entonces ellas detectan eso detectan que es hora de salir claro si salen todos los años y resulta que se encuentran con que hay mucha población de depredadores a lo mejor no les da tiempo a reproducirse tanto como quisieran o sus pequeñas crías son comidas y para la siguiente generación quedan menos entonces dicen venga no vamos a salir todos los años vamos a salir cada dos años venga joder pues a lo mejor si imagínate que sus depredadores tienen un ciclo que salen cada cuatro años y estas salen cada dos pues es que cada vez que salimos hay un depredador o la mitad de las veces que salimos hay un depredador o al revés ellas salen cada cuatro y resulta que el depredador sale cada dos años coño pues es que cada vez que salimos nos encontramos el depredador no nos sirve de nada esto de ir espaciando que nos cuesta biológicamente nos cuesta venga pues vamos a salir de seis en seis pues es que resulta que lo acabamos de pillar otra vez o sea que salimos a los seis años pues están aquí otra vez ellas no deciden no quedan asamblea para eso sino que pues bueno pues hay bichos que salen cada uno cada dos que se saltan algunos ciclos resulta que ¿quiénes son los que han ido superviviendo? aquellos que salen en un año primo en un número primo de años ¿por qué? porque son los que menos veces se encuentran depredadores si el depredador tiene un ciclo de dos años y esta sale cada tres bueno pues ya todos los años no me la encuentro me la encuentro en la mitad de los años si salgo cada siete pues a lo mejor me la encuentro también ¿sabes? si el depredador tiene un ciclo de tres años y yo tengo uno de siete me los voy a encontrar cada 21 años entonces tengo seis veces que voy a poder salir o tres veces que voy a poder salir sin encontrarme con nadie así que probablemente no es que ellas cuenten en números primos sino que dentro del ciclo que cada una de ellas tenga programado para salir pues las que salen cada número de años que es múltiplo del número de años del depredador pues esas generación a generación han ido cayendo todas sin embargo las que tienen un número primo pues no han caído porque se lo han encontrado los depredadores menos veces y les da tiempo a reproducirse así que ya ves que hay una relación muy bonita muy curiosa por lo menos entre matemáticas y números primos yo creo que las que tienen un ciclo más largo son unas que tienen 17 años de ciclo que es un número primo gemelo que es una de las cosas curiosas de las matemáticas que hay primos gemelos eso pasa en matemáticas y en juego de tronos nada más ¿por qué los números primos son tan importantes? con los números primos hay un fetichismo entre la gente matemática nos encantan y es nos encantan no nos desencantan yo hago una campaña en contra de números primos ahora les explico eso los números primos son muy importantes porque son los números que son las piezas básicas de construcción de cualquier otro número de los números que no tienen decimales lo que llamamos los números enteros los de contar entonces tú coges cualquier número de contar el número 12 pues el número 12 se puede poner de forma única además como producto de primos es 3 por 2 por 2 salvo el orden puedo hacer 2 por 2 por 3 pero salvo el orden no hay otros 3 números primos ni siquiera 2 números primos que den 12 esa descomposición es única y esa descomposición es única para cualquier número eso lo demostró Gauss y se llama el teorema fundamental de la aritmética esa descomposición es única única para cualquier me he venido muy arriba diciéndolo de Gauss no sé si es Gauss yo creo que sí pero bueno el caso es que el teorema fundamental de la aritmética dice eso que todo número natural todo número entero porque los negativos podemos hacer lo mismo se descompone de forma única como producto de números primos entonces digamos que es una especie de ADN de cada número si yo te digo este número ah mira voy a su descomposición de números primos y cuál es la relación de este número con este otro bueno vamos a ver cuál es la relación de números primos de este otro ah mira comparten todos menos uno o no comparten ninguno cosas así entonces podemos estudiar muy bien y conocer muy bien a los números a partir de sus componentes principales entonces nos pasa lo mismo al estudiar como metáfora al estudiar la vida pues bueno pues cómo puedo yo saber si un lagarto se parece más a una rana que a una serpiente voy a ver a mirar su ADN entonces veré qué genes tienen en común y puedo trazar un árbol filogenético que se llama una especie de árbol genealógico de especies bueno pues con los números nos pasa un poco así y los genes serían los números primos y la parte que estoy en contra yo estoy muy en contra de los números primos en las raciones de los bares o sea cuando te ponen una ración en un bar que el número de unidades sea primo es una faena porque no se puede dividir no se puede repartir entonces si yo voy a un bar y me ponen siete croquetas o voy siete o vamos siete personas o eso no se va a poder repartir sin embargo si me ponen seis pues no puedo repartir si vamos dos si vamos tres o si vamos seis entonces por favor si alguien tiene poder en esto no a las relaciones con números primos por favor no en los bares hablando de los números primos que son tan importantes y sin embargo no los conocemos del todo por ejemplo no conocemos su frecuencia ¿no? esa es una de las cosas más bonitas de las matemáticas los números primos son esenciales son lo básico lo que más nos gusta bueno lo que más nos gusta son básicos son la pieza básica de construcción para el resto de números enteros y a partir de ahí podemos saber muchas cosas y sin embargo hay grandes misterios que están sin resolver o sea yo no sé si tengo un número primo ahí en la recta de los números perdido por ahí con un número con quince cifras vale es número primo ¿dónde está el siguiente? ¿cuánto tengo que esperar para el siguiente número primo? ¿en dos números más ya va a haber un número primo? ¿o voy a tener que esperar otros cien mil? ¿o dos millones? eso no lo sabemos eso no lo sabemos la distribución de los números primos es el gran misterio de las matemáticas digamos ¿no? es uno de los problemas antes hablábamos de buenas preguntas esa es una buenísima pregunta ¿cuál es la distribución de los números primos? y eso se lleva estudiando pues desde que la matemática es matemática desde los tiempos de Euclides y sigue sin resolverse y yo creo que las esperanzas de que sepamos eso de forma como súper rigurosas son muy pocas hay un gran problema que se llama la hipótesis de Riemann que es el problema que todo matemático querría haber resuelto o sea te dicen te despiertas dentro de 500 años te congelas junto a Walt Disney y te despiertas dentro de 500 años ¿qué noticia querrías saber? pues antes de la paz mundial un matemático diría ¿se ha resuelto la hipótesis de Riemann? bueno pues la hipótesis de Riemann una de sus consecuencias es una muy buena descripción de la distribución de los números primos pero es el gran misterio efectivamente pasa esto con las matemáticas ¿no? a veces hay problemas como muy sencillos de enunciar pero son inmensamente complejos son terriblemente complejos de resolver hay algunos y muchos de ellos tienen que ver con números primos hay uno que es la conjetura de Goldbach que dice que todo número par mayor que 4 o 4 mayor o igual que 4 se puede poner como suma de dos números primos por ejemplo el 12 que hablábamos antes del 12 es 5 más 7 vale pues Goldbach dijo hace 300 años eso pasa con todos bueno pues hoy en 2023 no se sabe no se sabe o sea con todos los que hemos probado da que sí pero claro es que como hay infinitos pues o eso como se puede resolver o bien encontramos un número par raro que no se puede poner como suma de dos primos que nadie ha encontrado ninguno y se ha probado números muy muy grandes o alguien da un argumento es decir mira es que por esta razón lo que decíamos de la coherencia con los principios lógicos hago un camino hacia atrás hasta los principios lógicos mira de los principios lógicos sale que nunca va a haber un número par que no se pueda poner como suma de dos primos pues ya estaría demostrada la conjetura de Goldbach si alguien hace eso pues se lleva la fama mundial porque es un es un problema que lleva abierto 300 años es uno de los problemas más viejos que sigue vivo ¿te parece si hablamos un poquito de tu labor divulgativa? vale ¿cómo empezaste? ¿y por qué? ¿cómo empecé con la divulgación de las matemáticas y por qué? tampoco es que lo tenga muy claro porque yo nunca he tenido un plan demasiado demasiado así preparado para las cosas yo soy muy de improvisar tengo una amiga mi amiga Rebeca que dice que que yo recibo muy bien las cosas recibes muy bien o sea tú ves las cosas y las recibes es una muy bonita forma de decir que improviso entonces ¿es la que dice que bailas fuera del paradigma? no, esa es otra que eso también es muy bueno tengo amigas que dicen las cosas muy bien una que dice que bailo fuera del paradigma que es una muy buena forma de decir que bailo mal bueno pues ¿cómo empecé a hacer divulgación científica? pues yo durante desde antes de ser matemático durante mucho tiempo he hecho espectáculos de cuentacuentos de narración oral para adultos sobre todo también para niños en ocasiones pero narración oral en escenarios en bares en teatros todo esto entonces es una forma de hablar de cosas a la gente y entrar dentro de esta tradición muy 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 antigua de la narración oral y aparte me dedicaba a hacer matemáticas y dentro de matemáticas hubo un tiempo que no es el tiempo en que estamos ahora en el que hacíamos muchas actividades de cara a institutos y tal porque queríamos que viniera gente a estudiar matemáticas que ahora viene muchísima pero antes no entonces yo hacía talleres también para chavales y hubo un concurso que aquí en España lo promovió la FECIT que se llamaba FameLab que era un concurso de monólogos científicos entonces yo no me había enterado de eso pero alguien en mi facultad me dijo oye, tú que haces cuentos y haces esto de matemáticas ¿por qué no te apuntas a esto de monólogos científicos? y yo, ¿qué será? pues me vi las bases escribí un monólogo llegué a entregarlo a última hora porque improviso mucho entonces llegué a última hora y lo entregué y mira y gané entonces resultó muy bien ese monólogo es un monólogo que tiene que ver con lo que hablábamos de teoremas el amor los diamantes y todo eso un teorema es para siempre lo titulé y gané y entonces ahí sí que yo creo que estuve un poco atento a decir ostras, esto le puede gustar a la gente hay gente que puede disfrutar de esto igual que disfruta de los cuentos pues puede disfrutar de que se le cuente la ciencia y entonces hablé con el resto de mis compañeros y todos coincidíamos en que lo que habíamos visto en la final de ese concurso estaba muy chulo entonces dijimos venga, pues nos organizamos para llevarlo a escenarios a partir del día empezamos a llevarlo a escenarios y empezó una bola de que sí, efectivamente había mucha gente a la que le gustaba no solamente gente de universidades de museos científicos etcétera que también y que es lógico y que nos llevaban como parte de la programación de sus actividades sino también a un público muy general ya hemos actuado en teatros donde la gente paga su entrada igual que va a haber igual que va a decir a los morancos pues igual que va a haber una obra de teatro de altísima calidad pues viene a haber unos monólogos científicos o un espectáculo de ciencia y eso pues fue llevando a otros formatos al formato de YouTube al formato de libros a redes sociales a charlas a cursos sobre divulgación porque una cosa que hacemos los científicos es que cualquier cosa que haces te pones a estudiar como lo haces y entonces pues hemos visto que esto tiene su éxito tiene su atractivo para mucha gente hemos dicho ¿por qué? nos pusimos a sistematizar eso y lo hemos convertido en cursos también para investigadores para científicos y tal ¿y ahora que estás en ese mundo qué opinas de la fama el éxito la fama el éxito los medios de comunicación y Perelman la fama el éxito los medios de comunicación y Perelman parece una de esas pelis como el cocinero su mujer como eso no 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 hombre no una que se llama el el cocinero su mujer ladrón y a la paz eso es el cocinero su mujer el ladrón y el amante a esa película esa a la que yo me refería la otra no la he visto que la fama las medios de comunicación y Perelman pues a mí hay un par de cosas que me alucinan de esto una vez que he entrado a través de Youtube por ejemplo o de la televisión a poder contar o hablar de ciencia a mucha gente que la gente lo disfrute y que la gente un poco voy al principio casi de la entrevista a decir jo yo tenía un agujerito hay un trauma pequeño o grande no lo sé pero que ahora me doy cuenta de que no es que yo era tonto es que mira pues no había encontrado el camino por lo que sea pues a lo mejor yo lo había bloqueado ese camino o alguien me lo había bloqueado yo no lo había encontrado pero he encontrado un camino de disfrute del conocimiento de esta parte del conocimiento que a lo mejor es gente que disfruta de otras partes del conocimiento entonces el poder abrir a muchas personas ese camino pues es muy bonito y entonces tienes un cierto éxito vamos a decir un cierto éxito o una cierta fama que es agradable porque normalmente cuando a mí por lo menos cuando se me acerca gente a decírmelo o me reconocen por esta labor pues siempre son cosas muy agradables lo que te dicen y muy bonitas y a veces son historias en las que ves que algo que tenemos desasociado de lo emocional pues está asociado con lo emocional y también es bonito eso y no es agobiante o sea yo me imagino que ser famoso de verdad tiene que ser muy muy agobiante y desde luego al menos en lo que a mí respecta la fama o algo así no es algo que buscas o sea a mí me parecería una locura buscar ser famoso me parecería loquísimo eso pero bueno de momento eso es agradable y entonces hay como una exposición pública también que tiene sus sus contrapartidas hay veces pues que puede resultar incómodo o no pero bueno tiene sus contrapartidas y entonces el nombre de Perelman que sale aquí en este en este en este trío de palabras de la fama el éxito de Perelman y los medios de comunicación en esta cuarteta de palabras Perelman es un matemático ruso que es el que resolvió el único problema del milenio que está resuelto por el momento hay siete problemas que el Instituto Clay de Matemáticas declaró como los problemas del milenio en el año 2000 y de ellos uno se resolvió estos problemas tienen un premio muy grande de un millón de dólares y tienen bueno una importancia muy grande de las matemáticas y solo uno se ha resuelto fue la conjetura Poincaré Poincaré era un matemático matemático francés del siglo XIX y XX y hizo una conjetura que tiene que ver con una rama en las matemáticas que se llama topología esa conjetura llevaba mucho tiempo sin resolver es una conjetura importante porque abre conexiones entre distintas partes de las matemáticas y es una conjetura que sirve para un cierto tipo de esferas vamos a decirlo así en cualquier número de dimensiones nosotros estamos acostumbrados a la esfera en tres dimensiones pues porque somos seres que vivimos en tres dimensiones pero las matemáticas pues viven en cualquier número de dimensiones entonces se sabía ese resultado de Poincaré se sabía para muchas dimensiones faltaban un par dimensión 3 y 4 y Perelman puso la última pieza la que resolvía finalmente esa conjetura eso tuvo mucha trascendencia yo recuerdo haber estado en un congreso donde se empezaba a sospechar dicen que hay un ruso que lo ha resuelto y tal luego eso llevó varios años como tres años más hasta que eso se contrastó y efectivamente se vio que la demostración estaba bien entonces Perelman se hizo acreedor del millón de dólares del Instituto Clay y de la medalla Fields que es uno de los premios más importantes en matemáticas que se da solamente cada cuatro años y se da solamente a matemáticos o a matemáticas menores de 40 años así que es un premio muy muy difícil de conseguir y Perelman se hizo acreedor a ese premio a esa medalla y al millón de dólares y lo rechazó los dos él lo rechazó todo y él vive en San Petersburgo con su madre no es para nada millonario ni mucho menos o sea no es que a desprecio un millón de dólares no no hubieran venido muy bien pero él por un lado decía que no le gustaba el habla como del circo mediático no la demasiada exposición no le gusta y por otro lado hay algo que era es verdad no sé si justifica el rechazo del premio y todo eso quiere decir que con los mismos argumentos podría haber aceptado el premio pero su argumento era que él había puesto una última pieza antes hablábamos del edificio matemático él había puesto la última pieza en la solución pero que él no era el único merecedor de ese premio sino que la gente que había contribuido a esa solución final lo merecía igual que él que él tampoco tenía que la gente le decía pues repártelo pero bueno tampoco supongo que él se ve capaz de decir mira a ti sí a ti no a ti tanto a ti cuánto o sea que es un trabajo colectivo del que él es la última pieza y nada más eso es lo que en las pocas declaraciones que ha hecho Perelman es lo que declaró yo ahora lo que tengo oído es que ha dejado las matemáticas pero no lo tengo claro no lo sé pero sí que he oído algunas veces de que ha dejado las matemáticas podría ser podría ser que ahora esté dedicado a otra cosa pero es una relación entre tu persona el conocimiento y el por qué hacer las cosas con respecto al dinero la fama al éxito a lo que concebimos como éxito pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados porque yo creo que esa relación que puede ser muy variada pero la relación que hay entre éxito fama y dinero la tenemos como muy encumbrada en una cierta dirección y bueno yo creo que hay otras y Perelman es otra también te lo preguntaba porque la noticia creo que no fue el foco de la noticia no fue se ha resuelto en la conjetura de Pancaré sino ha rechazado un millón de dólares claro porque la noticia para empezar tienes que entenderla entonces entender la conjetura de Pancaré es difícil entender que hay un matemático un genio matemático que rechaza un millón de dólares pues dices ostras aquí hay noticia entonces lo cuento pero ¿qué ha hecho? explícame el problema es muy difícil pero es un matemático loco rechaza un millón de dólares al descubrir un problema irresoluble pues ahí tienes un titular si es que tienes casi una película entonces claro por eso saltó a la fama él fue muy famoso por haber rechazado por haber rechazado el premio más famoso que por que por el propio la propia resolución porque problemas tan importantes como la conjetura de Perelman hay otras hay otros que se han resuelto sí la conjetura de Perelman la resolución de Perelman de la conjetura de Perelman hay otros problemas también muy importantes tan importantes como ese y que o bien llevaban asociado un premio y ese premio la gente lo ha cogido y no ha pasado nada o bien no llevaban asociado un premio y ya está pero ese hecho de que es que nos gusta eso los genios raros nos gustan mucho porque son un personaje casi como un arquetipo dentro de lo moderno entonces Perelman tenía todos los ingredientes del arquetipo tío excepcionalmente inteligente resuelve un problema muy difícil que nadie puede resolver lleva una vida como solitaria en San Petersburgo gana un premio increíble en dinero en fama y no sé qué y lo rechaza pues claro tiene todos los ingredientes tú has dicho en alguna ocasión que casi que te pagan por jugar porque te lo pasas bien investigando y es tu labor principal además de la divulgación que ha rugido un poco el proyecto ¿no? que se ha llevado hasta aquí ¿pero qué pasaría si cerrase el canal de YouTube? ¿qué sentiría? hombre ¿qué pasaría si cerrase el canal de YouTube? pues yo sentiría que tiene una labor hecha que está muy bien me daría un poco de pena porque me gusta hacerlo y creo que es bonito para mí es estimulante también porque me da algo que la investigación no me da lo que me da es amplitud de foco porque la investigación lo que te hace es ser muy especialista en un puntito de la ciencia ¿no? hay algo hay un circulito pequeño una área pequeñita donde tú has entrado hasta el fondo donde vas eres muy muy especialista pero eso te puede llevar y nos lleva en ocasiones a los científicos a las científicas nos lleva a reducir mucho nuestra amplitud de mira sin embargo la divulgación te lo abre porque yo leo cosas para el canal o me intereso por temas matemáticos que a lo mejor no me interesaría si no estuviera haciendo eso y no conocería si no estuviera haciendo eso entonces eso me lo da y eso lo perdería si cerrara YouTube o si cerrara las actividades de dedicarme a la divulgación por otro lado si tuviera que no va a pasar pero si tuviera que elegir una u otra si fuera exclusivo yo tengo muy claro que me quedaría con la investigación no tengo muy claro porque me estimula mucho me divierte mucho me parece muy interesante me parece infinito o sea porque es un entretenimiento inacabable y efectivamente no es que diga casi me pagan por jugar es que me pagan por jugar yo estoy convencido de eso la investigación matemática y la investigación en general es algo así como un juego porque y más la matemática diría yo que otras porque no necesitamos equipos caros no necesitamos experimentos experimentación sino que simplemente un papel y nuestra cabeza y la conversación con otros matemáticos nos puede servir para avanzar dicho esto y para que no haya malos entendidos que a veces los hay cuando alguien dice me pagan por jugar y ser matemático es maravilloso eso es una cosa otra cosa es la precariedad de la vida científica eso es otra cosa o sea yo no estoy romantizando la vida científica como tal porque la vida científica pues es dura muchas veces porque nuestras condiciones laborales no son a veces las que deberían ser porque el inicio de la carrera hasta que llegas a una estabilización en el sistema científico de este país y de muchos otros países es una carrera muy larga con mucha precariedad y eso mina mucho la salud mental de las personas la salud social de las personas entonces eso desde luego hay que mejorarlo muchísimo pero eso no quiere decir no quita nada para que hacer matemáticas para que hacer ciencia sea precioso te voy a hacer una pregunta trampa venga Gauss o Netter Gauss o Netter es mucho más grande Gauss Gauss es una de las dos o tres figuras que están más están por encima de cualquier otro en matemáticas en la ciencia en general y en el conocimiento en general o sea la la creatividad de Gauss o de Euler por ejemplo es inequiparable casi a a la de cualquier otro ser humano o sea probablemente Einstein es otro es otro que es es inclasificable Newton también es otro inclasificable y no muchos más en las ciencias no muchos más en las letras probablemente Cervantes sea de ese nivel una persona que en la longitud de una vida humana es capaz de de contribuir a un cambio de época o de contribuir a la interpretación de toda una época hay poca gente que es capaz por ejemplo nosotros creo que a Cervantes en España pese a que suene raro lo tenemos minusvalorado pues lo tenemos como un señor que escribió una novela graciosa de 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 un caballero andante Cervantes en esa obra en otras pero en esa obra es capaz de sintetizar una época un lenguaje es es un grande o sea que una persona una sola persona haya sido capaz de hacer eso es alucinante ¿no? Einstein es igual Einstein es que una sola persona haya sido capaz de ver el mundo con una profundidad tal es algo que se escapa a los estándares ¿no? y Gauss con Gauss pasa también lo mismo lo que Gauss hizo en matemáticas es no solamente una variedad de resultados y una riqueza de resultados impresionante sino que es una forma de ver las matemáticas que hay un antes y hay un después de Gauss incluso con Euler ¿no? Euler probablemente es el más creativo de los matemáticos de la historia pero Gauss es el más riguroso de los matemáticos de la historia es el que inaugura el rigor y el que nos lleva a que luego sean capaces surjan las matemáticas que surgen después y surjan las preocupaciones que surgen después dicho eso Netter para mí es muy importante en lo personal porque como decía antes fueron sus teoremas los que me abrieron realmente al pensamiento abstracto y luego Netter en mi Netter es una figura muy muy sobresaliente porque hizo algunas aportaciones nucleares en matemáticas y en física el teorema de Netter en física es probablemente el teorema más grande de la física matemática el más importante ella es la madre del álgebra moderna en algún sentido junto con Hilbert ella hizo una labor con Dedekin ella hizo una labor impresionante en la historia de las matemáticas y eso siendo mujer en una época en la que se penalizó mucho por ser mujer porque hay veces que hablamos no, ¿qué? hay que darle ventaja a la mujer por el hecho de ser mujer pues no lo sé si hay que darle eso o no eso depende sobre todo del contexto social y el contexto social de la época de Mineter era a ella se le penalizó mucho por ser mujer en comparación a gente que eran hombres y que tenían su misma valía o mucha menor valía entonces las lo que hablaba ahora recientemente de las condiciones laborales y las condiciones para el ejercicio de tu labor científica para ella fueron extremadamente difíciles y aún con ello y con ello y con mucha tranquilidad y con mucha serenidad de ánimo ella realizó unas contribuciones muy muy grandes entonces para mí es un ejemplo es un ejemplo de cómo ejercer la matemática a través de cómo llevarla a la vida cómo encarnar la matemática y Gauss claro que Gauss es probablemente el más grande es muy difícil decir el más grande entre los matemáticos pero hay mucha gente que dice pero Gauss ¿realmente era tan tan bueno? sí sí realmente era tan tan bueno Gauss ha sido yo creo que probablemente es el mejor matemático de la historia cuando decías que valoramos a Cervantes Javier Cercas decía que probablemente Cervantes no ganaría el premio Cervantes sí sí nos pasa nos pasa con muchos premios y con muchas con muchas cosas probablemente bueno por ejemplo Emin Eter nunca ganó el premio Nobel y probablemente hubiera merecido yo creo que hubiera merecido un premio Nobel en física y probablemente si hubiera premio Nobel de matemáticas lo hubiera ganado pero sí me parece curioso de que Cervantes no ganaría Cervantes está muy bien cuando hablamos de matemáticas y contribuciones siempre hablamos de grandes nombres pero hablando de ese edificio lógico y las contribuciones de todos los matemáticos pues parece que siempre lo dejamos en segundo plano ¿no? o valoramos también eso sí entonces yo me planteaba ¿qué pasaría si no ganaras el premio Nobel? yo no voy a ganar el premio Nobel ¿qué pasaría si no ganara el premio Nobel ni el premio Nobel? la medalla Fields ya no puedo porque es hasta menores de 40 y ya no me va a dar tiempo pero ni el Nobel ni el Nobel no os voy a ganar los premios no son siempre un reconocimiento explícito e inequívoco de la excelencia a quien se lo dan son excelentes es decir no hay un premio Nobel podríamos discutir quizás sobre los de la paz pero los premios Nobel de ciencia la contribución de esa gente es extraordinaria seguro hay mucha gente con contribuciones extraordinarias que no ha tenido el premio Nobel también es verdad y hay algunas ausencias notables y hay algunas ausencias dolorosas de gente que debiendo haber tenido el premio Nobel no lo ha tenido por distintas razones hay razones políticas hay razones de género hay distintas razones que han llevado a que algunas personas que realmente lo merecerían no hayan tenido el premio Nobel u otros premios esa es la parte más negativa de los premios digamos que no pueden ser equitativos y está en su naturaleza porque es que realmente las habilidades humanas no podemos ordenarlas no hay una ordenación como la ordenación de los números o como la ordenación alfabética no hay entonces no podemos decir quién es el mejor científico de este momento no salvo con Einstein y con Newton si nos ponemos pero no se pueden ordenar así entonces hay una cierta falta de equidad en los premios que es intrínseca es naturaleza lo entendemos pero la parte buena que tienen los premios es la visibilidad que dan a la labor científica entonces por ejemplo que hoy en España hubiera un premio Nobel de física o de química sería un revulsivo para la ciencia española seguro porque ya la sociedad española está preparada para tener un premio Nobel lo estuvo en su momento con Cajal aunque la urdimbre científica la estructura científica que había en los tiempos de Cajal no es comparable a la que hoy en los tiempos de Cajal había y de hecho había y él fue parte de los que consiguieron que hubiera una cierta estructura para la investigación y de ahí surgieron algunos nombres pero hoy es incomparable es muchísimo mejor y que hoy hubiera un premio Nobel de ciencias el efecto que tendría que es el efecto que tienen los premios es de empujón a la labor de aquellos que no van a ser premiados nunca que es la ciencia de base y la ciencia habitual que tiene que existir también de hecho es muy raro el que haya estos picos sobresalientes en una estepa árida normalmente los grandes picos están en cordilleras y con la ciencia y con los premios pasa un poco lo mismo entonces nosotros creo que tenemos un buen nivel de cordillera en muchos aspectos de la ciencia española pero no tenemos Everest bueno yo prefiero no tener premios Nobel y tener no digo yo sino nuestra estructura científica prefiero que no tengan premios Nobel a que fuera solamente un premio Nobel y nada más yo prefiero estos tiempos en cuanto a la ciencia española que a los de Cajal pero es verdad que un Cajal ahora mismo serviría de desarrollo como país porque yo creo que ya tenemos la estructura científica suficiente como que para cuando la opinión pública y asociada con ella los poderes políticos se den cuenta más de lo que se da que nos damos y por suerte vamos mejorando se den cuenta de la importancia que tiene la inversión en ciencia y la inversión en crear un buen sistema científico entonces daremos un paso todavía un paso más adelante como sociedad y que no tienen necesariamente que ver con el desarrollo económico y tal también podría ser pero es que yo creo que no es lo que perseguimos en realidad con un desarrollo mejor y digo desarrollo en lugar de crecimiento completamente intencionado preguntándome por qué aunque tú has dicho que eres inclusivo y sabiendo que habías estudiado teología y quizá podrías haber llegado a ser cura no sé si lo estoy diciendo bien sí incluso obispo podría haber llegado ¿por qué no? o papa no sé si te planteaste seguir por esa línea o por las matemáticas en términos de contribución a la sociedad si eso fue lo que decantó la balanza en un lado o otro si lo que decantó la balanza fue evaluar esa carrera digamos teológica o sacerdotal vamos a decirlo así con respecto a la científica en términos de contribución a la sociedad yo creo que seguro estuvo ahí ese ingrediente pero no fue el único diríamos que yo me veía menos menos en esa otra vida digamos que lo que me ve en una vida científica como como estando cómodo y con y contribuyendo también probablemente pero también estando yo cómodo ¿no? dentro de esa vida entonces finalmente sí que me decantó por una vida más iba a decir normal una vida más habitual ¿no? dentro de lo habitual que puede ser una vida científica pero bueno yo creo que desde los dos lugares se puede contribuir a la sociedad yo creo que de hecho desde cualquier lugar en el que uno se coloque puede contribuir puede contribuir a la sociedad hay algunos pocos que probablemente no pero no son pocos ¿crees que esa frase de mirar científicamente los eventos de la naturaleza o las obras artísticas le quita valor? mirar científicamente las obras de arte o la naturaleza le quita valor a esa obra de arte o a la naturaleza no al revés se lo añade se lo añade esto hay un señor que es un premio Nobel de física muy conocido al que merece muchísimo la pena leer que es Richard Feynman Richard Feynman era un señor muy agudo y aparte era un tío divertidísimo entonces Feynman decía eso sobre cuando él vio una flor me dice que aburrido ya estás explicando precisamente me gusta más yo disfruto de lo mismo que tú de la belleza del olor incluso de la evocación que me puedo producir y además tengo el interés científico de explicarme por qué esto pasa por qué tiene estos pétalos por qué no sé qué entonces no yo creo que es una puerta más abierta al disfrute de una vida en plenitud entonces yo creo que el acercamiento científico también tiene un sentido estético también tiene un sentido emocional también tiene un sentido de disfrute además del intelectual entonces yo no creo que que quite que quite importancia o que valore lo que tenemos enfrente la naturaleza o la obra de arte ¿Qué te da divulgar? ¿Qué me da divulgar? un chorro de dinero que me entra no ¿Qué me da divulgar? pues un poco es la amplitud de foco esa amplitud de foco de decir mira pues al tratar de hablar de cosas científicas pues me miro me fijo en muchas cosas científicas en más de las que me dedicaría solo si estuviera investigando y luego también una comprensión diferente de las cosas cuando cuando uno tiene un objeto de conocimiento ese objeto de conocimiento puede ser valorado desde muchos lugares diferentes y voy a poner dos ejemplos cuando uno tiene un objeto de conocimiento matemático digamos un concepto matemático uno puede estudiarlo como matemático y ver desde el punto de vista de las matemáticas en el que venga qué conexiones tiene qué preguntas le provoca por dónde puede avanzar en relación a la investigación con ese objeto matemático si uno tiene un enfoque digamos aplicado pues podría decir mira esto para qué puede servir esto cómo podría contribuir a la salvación del mundo podríamos decirlo así o a la curación del cáncer o al cambio climático etcétera otro conocimiento es otro acercamiento es a este concepto matemático digo mira pues es que yo soy de computación de informático de computación cómo puedo entenderlo para que un ordenador pueda trabajar con esto pues lo voy a entender de forma distinta no digo peor ni mejor pero distinta porque voy a tener que programar sobre ello vale y otro punto de vista entre otros muchos puede ser el de hacer divulgación de este concepto matemático y puede decir cómo podría yo contar a la gente esto para empezar para qué o por qué querría yo contar a gente que no le interesa este tema por qué querría contarlo qué va a contribuir a estas personas pues ya me estoy haciendo preguntas que a lo mejor otra persona o yo mismo cuando estoy en otro punto de vista no me hago entonces me hace darme hacerme unas preguntas diferentes y eso me hace observar ese objeto matemático desde un punto de vista diferente y comprenderlo de otra forma diferente de nuevo no sé si es mejor o peor pero es distinta y entonces el poder aportar distintos puntos de vista a un mismo objeto de conocimiento pues creo que es interesante y la divulgación aporta uno nuevo tanto a quien la ejerce como a quien la sufre ¿con esto te gino? la respuesta más racional que puedas más irracional que puedas perdón irracional una respuesta que eres una respuesta irracional irracional en el sentido matemático o irracional o irracional en el sentido habitual ¿de todo lo que te han dado las matemáticas ¿con qué te quedas? de todo lo que me han dado las matemáticas ¿con qué me quedo? con un inacabable alimento para la curiosidad yo creo que es interminable inacabable y eso me da no solamente mucha felicidad sino que me da incluso refugio a veces cuando uno se encuentra mal pues dices mira es que me voy a la matemática que es un lugar donde las cosas están bien donde las cosas funcionan donde las cosas todo es como tiene que ser donde nada vale más ni menos por quien lo diga sino por por cómo es su relación con el resto del sistema ¿no? entonces pero eso yo creo que lo da cualquier tipo de conocimiento al que nos dediquemos en profundidad y con cariño ¿no? y con con amor iba a decir si no suena tan grandilocuente pero con cariño con pasión con interés las matemáticas son hay otros ámbitos las matemáticas son un ámbito inacabable donde siempre tienes espacio para jugar entonces eso es algo que me lo han dado las matemáticas y que espero que me lo sigan dando ¿hay algo que me hayas tocado y que no querrías decir? pues seguro que hay muchas cosas que no hemos tocado claro seguro que hay muchas cosas que no hemos tocado y que me gustaría decir no lo sé sí que hay una cosa que yo creo que que está bien y es que que de alguna forma sí la hemos tocado y trasciende a todo lo que está por debajo de todo lo que hemos hablado que es esta cosa de quitarle drama en este caso las matemáticas pero al conocimiento ¿no? yo creo que algo que no nos podemos permitir es una sociedad que no tenga amor por el conocimiento y es algo que a mí me da la sospecha o a veces percibo como que nos lo perdemos o que está fuera a lo mejor de algunos planes a lo mejor de estudio o algunos planes para nuestra sociedad incluso planes personales yo creo que el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos y que vamos a hacer a quienes nos rodean y sobre todo si uno tiene responsabilidad docente digamos es el amor por el conocimiento pero cuando me preguntabas ¿qué es lo que más te han dado las matemáticas? y es ese campo infinito para la curiosidad yo creo que ese es el mejor regalo que podemos hacer a cualquier persona un campo infinito para la curiosidad hola buenos días toma un campo infinito para la curiosidad joder que regalo si vale muchas gracias pues muchas gracias Bueno de los problemas del milenio de los siete que hay de los seis que quedan no es que uno no es que uno diga ay va me voy a leer este problema y me voy a poner a ver si me sale no o sea ya solamente el enunciado los enunciados son bueno ahí en la página del Instituto Clay las podéis ver hay un enunciado oficial y hay una documentación de cada uno de los problemas donde alguien experto en ese problema explica en qué consiste qué es lo que se ha hecho hasta ahora qué ataques se han dado a este problema qué avances se han hecho son todos extremadamente técnicos y extremadamente complejos difíciles de contar hay uno que tiene que ver algo con mi trabajo que es el problema PNP que es un problema que se pregunta si existen problemas computacionales esencialmente complejos o no o todo es tiene más o menos una complejidad parecida y nos parece que hay dos clases unos extremadamente complejos y unos no tan complejos pero el problema está en que a lo mejor no entendemos bien todavía estos no hemos sabido todavía darles buenas soluciones ese es un problema un metaproblema si usamos así palabras como hacen los filósofos un metaproblema que es muy interesante y algo de mi investigación como mi investigación a veces entra en temas de complejidad computacional pues tiene que ver con eso pero yo no me he enfrentado a ninguno así digamos como no estoy en la posición de poder decir mira podría atacar esto voy a intentar atacar esto así hay alguna gente que sí que a través de años o gente que no lleva tantos años pero está muy metida en relación muy directa con alguno de estos seis problemas puede atreverse a atacarlos de frente pero son problemas que son la complejidad digamos ya conceptual de donde te puede a qué monte te tienes que subir para tirar esa flecha pues son montes muy altos muchas gracias corto se va a estar que te pasa te va a estar a la gente y que te va a sentir que te va a sentir